Empleja, venimos en este 2022 teniendo un récord de reducción como nunca antes de los homicidios en la ciudad. Tenemos una reducción del 26% con respecto al año anterior y podría ser el año menos violento de los últimos 30 años. Eso significa que pasamos de promedio de 6 homicidios por día a 1.8 homicidios por día. Y por primera vez este año podríamos reducir los 1.000 homicidios en un año. Lo que significa que podemos bajar nuestra tasa de mortalidad violenta a 42 por 100.000. Algo nunca antes visto en 30 años. Uno quisiera que si se va a tomar una decisión de cambiar el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se consulte con el alcalde sus necesidades, sus oportunidades, las características del territorio. Porque uno no quisiera... ¿Usted se imagina al director de la Policía llamando a cada una de las ciudades a ver a quién quiere de comandante de la Policía? Más que decir a quién quiere, cuáles son sus necesidades y perfil. Por ejemplo, bienvenido a Guaidrón, pero Guaidrón jamás ha estado en Cali. No conoce el territorio. No conoce una ciudad de 2.500.000 habitantes con organizaciones criminales de muy alto perfil. En realidad lo que yo invito es que este país centralista tenga en cuenta a las autoridades locales para construir las respuestas y las soluciones. Lo único que les invito es que compartan con la autoridad elegida y que bajo constitución es autoridad de policía cuáles son los requerimientos, los objetivos, las búsquedas, los planes de trabajo que se tienen. No sé qué pasará en el resto del país, pero con respecto a una ciudad con las complejidades de Cali, la forma es conversar con el alcalde quién viene y cuáles son las oportunidades que se tienen. Los contenidos es señalar con la autoridad local lo que como estrategia se desarrolla. ¿Y usted cree que el director de la policía para Cali, o póngale para Bogotá, o para Medellín o Cucuta, debe conocer la ciudad o debe conocer cómo se maneja el crimen? Sí, debe saber las dos cosas. Debe conocer el teatro de operaciones donde llega, debe conocer la acción de cómo intervenir la criminalidad y deben de conversar con las autoridades de policía, por lo menos de las principales ciudades de este país. Quiero decirle una cosa, ¿sabe quién lo hizo? Lo hizo el general Naranjo cuando era comandante de la policía. Yo era alcalde 2009-2010 y se hizo la consulta. Y es una consulta básica de construcción de respeto. Pero la consulta es, alcalde voy a poner a tal coronel, a tal general, ¿le gusta o no le gusta? No, alcalde, ¿cuáles son sus necesidades en materia de seguridad? Estamos pensando que podríamos hacer esto, este trabajo. Comandante, general, necesitamos fortalecer en estas partes, la inteligencia debe ser consolidada, necesitamos un perfil que conozca el territorio. Yo no tengo nada contra Guaidón, la verdad. Ahora, sí quiero decir que tenía un comandante de policía de lujo, que venía cumpliendo la campaña, comprometido, de trabajo 24 horas, 24-7, todos los días estábamos allí, y donde el delito se nos estaba instalando rápidamente la intervención. Y cuando nombraron a ese general que se está yendo de Cali, es el general... Juan Carlos León Montes. Sí, es que usted puso en el Twitter León Riaño, ¿cierto? Sí, sí, me equivoqué allí, es León Montes. Sí, cuando llegó el general Montes, ¿a usted se lo consultaron? No, tampoco, es que es una práctica, y son unas prácticas centralistas frente a efectos o circunstancias cotidianas del territorio. Venga, le mandamos para allá esto. Y puede ser que sea hasta mejor o peor, pero no es la forma como se construye un país descentralizado como el nuestro. No es la manera como debiéramos de desatar las tareas en el territorio. Deben ser consultadas, compartidas, construidas colectivamente, porque de esa manera podemos ser mucho más exitosos en la intervención. ¿Y qué le preocupa a usted, alcalde? ¿Cuál sería la prioridad de Guadrón como comandante de la Policía Metropolitana? No, tenemos que mantener, Hugo Mario, tenemos que mantener la tendencia a reducción de homicidios. Tenemos que consolidar el 2022 como el año menos violento de los últimos 30 años. Si nosotros lo lográramos, esa es una tarea que nuestra ciudadanía busca con anhelo y que nos coloca al orden de principales ciudades del país. ¿Usted ha revisado la hoja del general Guadrón? No, yo no he tenido, yo no conozco su hoja de vida, ni conozco su característica. Sé que viene de Rizaralda, debe ser un hombre muy competente, será bienvenido. Sobre todo, evitar al comandante nacional de la Policía General. Usted tiene alcaldes que hacen un gran esfuerzo, va acá, aparta con ellos, que construya con ellos, que le consulte o por lo menos le informe a ellos la manera. No me gusta, me parece inapropiado que un comandante de la Policía se dé cuenta por la radio que a partir de mañana no está, y menos un general. No me gusta, me parece que esas formas no son, por lo menos no son mis formas. Pero, alcalde, usted no ha revisado la hoja de vida y el coronel Guadrón precisamente en 2020 tuvo un reconocimiento por ocupar el primer lugar a nivel nacional en resultados operativos para reducir los delitos, que es lo que usted necesita en su ciudad. Y usted destaca al anterior comandante que sale y sin embargo, pues Cali, usted mismo lo resalta, está en un incremento de delitos. ¿Por qué no darle una oportunidad a esa persona que ha tenido buenos resultados en otras regiones? Es que yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que es mejor si las decisiones para un territorio tan grande y tan complejo, que por cierto, a diferencia de lo que usted dice, tiene los mejores éxitos en reducción de homicidios de los últimos 30 años, se construye colectivamente, se habla en relación al asunto, se profundiza en relación a la problemática. Es decir, que usted no toma la decisión frente a un territorio en temas tan delicados como son la seguridad, sin darse la oportunidad de hablar con la autoridad civil de dicho territorio. ¿Pero usted no tiene palanca con el gobierno nuevo? No, no, sí, pero es que cuando aún entre los amigos las cosas no funcionan de la forma como debería funcionar, hay que decirlo. Y hay que decirlo de forma muy amable, pero también de una forma directa. Construir una sociedad desconcentrada, descentralizada, participativa, superar ese centralismo que asfixia, es parte fundamental de todos los gobiernos. Se debe hacer, se debe construir. No se puede construir así. ¿Qué tal, por ejemplo, un general que sea trasladado, diga, si usted al cazará, y que sea completamente andino en su postura, que le moleste el calor, que no conozca el llano? Es que no hay posturas andinas, no hay posturas llaneras, no hay posturas del valle. Sí, sí las hay, Néstor, qué pena con usted, pero sí las hay. No, un comandante. Los comportamientos del delito son muy distintos entre Medellín y Cali, o entre Cali y Barranquilla, o en Cali y Cúcuta. Son distintos, son distintas las culturas, las maneras, los modos operantes. ¿Qué tiene diferente el delito en Cali al delito en Bogotá? Por ejemplo, el delito en Bogotá tiene una presencia más fuerte de bandas transnacionales como el tren de Aragua, que está haciendo daño. El delito en Cali tiene una presencia más asociada a las bandas criminales del Pacífico y tienen modos operantes distintos. Por ejemplo, Cali está asociada a las plataformas exportadoras de cocaína que desde el Pacífico llevan a México. Lo de Bogotá está orientado por el mercado local de Bogotá en términos del consumo que no para de crecer. Son cosas completamente distintas. ¿Y usted cree que es que en Cali no hay carteles mexicanos? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son distintas. Las mismas bandas transnacionales que hay en Bogotá o que hay en Villavicencio, las hay en Cali, alcalde. No, permítame decirle que no, Néstor. Por ejemplo, hay lugares donde se tiene la idea de una falsa seguridad a partir de aparato armado que controla el territorio, controla la venta de papas, la venta de arepas, la venta de la cigarrería, el transporte pirata, el mototaxismo y por tanto dan la idea de tener un proceso de seguridad integral. Hay otras ciudades donde ese tipo de anclajes mafiosos todavía no se han instalado y tenemos que trabajar fuertemente para que no se instalen como en la ciudad de Cali. Hago referencia a zonas de Córdoba, Sucre y Norte de Cali y a la ciudad de Cali. Alcalde, una pregunta final. Si lo hubiera llamado el presidente Petro con quien usted tiene buena relación o el nuevo director de la policía, ¿usted qué le hubiera dicho diferente? Es decir, mándeme a alguien que tenga un perfil ¿qué? Que no corresponde con el coronel que nombraron, con el coronel Guadrón. Le hubiera dicho, ve, nos está yendo muy bien con Juan Carlos León Montes. Estamos rompiendo récord en reducción de homicidios. Tengo 20 días no consecutivos sin homicidios, de cero homicidios en Cali y esa evaluación en términos de táctica y estrategia la debíamos de mantener para poder ser exitoso. Alcalde, si le entiendo bien, para terminar, ¿usted lo que quería es que no le quitaran al director de la policía que estaba funcionando bien? Por Dios, eso es uno de los elementos, sin duda, me parece que lo que está bien hay que tratar de dejarlo para que termine bien. Sí. Y no será que eso funcione bien porque la policía lo hace bien al margen de si es Pepito o Montes o Gueldrón. Eso significa que efectivamente hay un gran papel institucional pero siempre en los procesos administrativos hay una incidencia de liderazgo individual. Las instituciones pueden ser muy consolidadas pero hay liderazgos diferenciales que le colocan un plus de tal forma que existe un plus que nos posibilita a nosotros desarrollar la tarea bien. Alcalde, durante el paro nacional a propósito de los cambios en la policía algunos dijeron que el ESMAD se excedió en sus funciones otros que el ESMAD nunca actuó. ¿Usted es partidario de que el ESMAD se acabe, se transforme? ¿Qué piensa de pasar con el escuadrón antidisturbioso? No, yo creo que no se debe acabar yo creo que existen ciertas excitaciones de una sociedad que demandan un escuadrón que pueda proteger la vida el bien público y el bien privado y creo que todos los estados dentro de las tareas que tienen está la tarea de proteger ahora creo que ese tipo de escuadrones necesitan ser adelantarse a una reingeniería integral donde los procedimientos estén muy muy bien adelantados para proteger la vida y los derechos humanos de los ciudadanos definitivamente me parecería a mí que prescindir del escuadrón como una herramienta sería un error de estado mantener el escuadrón bajo un proceso de reingeniería que incluso repiense el uniforme que sea de carácter preventivo que tenga siempre una capacidad de resolver los asuntos de forma distinta es imprescindible si alcalde como usted viene diciendo que eso es un tema de consulta y de lo que se trata aquí es de trabajar de manera armónica por algo primordial que es la seguridad y el bienestar le pregunto con todo el respeto si usted le consulta el nombramiento del secretario de seguridad de Cali a la policía o a alguien más en ese mismo propósito que haya consenso por supuesto que voy hasta allá lo presento en el consejo de seguridad hablo con los diferentes actores converso con el ejército con la policía con la fiscalía para que efectivamente se puedan adelantar las relaciones necesarias para temas tan agudos como este mira el tema de Cali es que Cali ha estado dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo y cuando uno tiene ese rótulo durante tantos años y nos lo hemos venido logrando quitar en este año pues entonces es clave que los procesos se logren mantener y consolidar y que los procesos no sean doblados de forma no apropiada también es claro y ustedes me van a entender es claro que un comandante general de la policía debe llamar a los principales alcaldes de este país y compartir con él las decisiones tomadas pero eso ya no pasó alcalde usted va a pedir el cambio digo formalmente del coronel Gualdrón no, 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 no yo no voy a hacer eso no, me parecería un nuevo enredo y usted cree alcalde que esto comienza digo de buenas maneras de una manera cordial con ese rechazo porque es que de esa manera es que lo están entendiendo a una persona que entiendo ni siquiera ha llegado a la ciudad pero si usted no dice las cosas como las siente nunca se van a cambiar los procederes por ejemplo yo si fuese el comandante general de la policía y voy a prescindir del generalato pues tendría las formas adecuadas de poder adelantar esa sucesión sin que se informen a través de la radio por respeto a 30, 38, 40 años de servicio a la institución es la forma como yo lo haría alcalde como también Cali tuvo el año pasado el rótulo de una de las ciudades de mayor carestía de todo el país el costo de vida en Cali incluso llegó a durar el año pasado en los meses de mayo, junio el del resto de Colombia justamente por los paros por los bloqueos por el cierre de muchas industrias ahora comenzamos hablando de estos temas que deberían hacerse de consulta en consenso con la población ¿qué tiene usted y qué piensa usted en ese tipo de decisiones que se tienen que tomar y pensando también en futuros paros? ¿qué ordenaría usted si alguien decide cerrar por ejemplo las vías que comunican a Cali con sus principales industrias y con su principal puerto para no ir también más lejos? Pues que sería inapropiado que nos volvería a llevar a un agotamiento económico y social que no necesitamos y que por tanto debe superarse ese proceder como mecanismo pero también señalaría que hemos venido teniendo un muy muy bueno 2022 que la ciudad ha sido resiliente se reactiva hemos desarrollado eventos de categoría nacional e internacional que nos ponen nuevamente en el foco de una ciudad que quiere progresar y que esa actividad es la que tenemos que cuidar colectivamente entre las instituciones públicas privadas y el Estado Nacional vale es el alcalde de Cali el alcalde Jorge Iván Ospina a propósito de los cambios en las policías regionales cambios que quedaron oficializados anoche alcalde Ospina gracias por estos minutos no, muchas gracias a usted muy amable bien señor Hugo Mario a propósito